buenos días mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo al garete son una noticia que acaba de resultar en la noche ayer por la noche pues de terence crawford y de ero spence jr pues están de nuevo en las redes sociales pues tirando cepullas pero especialmente de parte de terence crawford lo último que acaba de decir es pues acaba de decir que el spence va a llorar en el carro después que el uno que este también dice que deja de estar usando los promotores como los promotores los manejadores los los advisors como excusas para no hacer la pelea hijo de puta este yo creo que tú no dijiste uno habías dicho que tú eras tu propio jefe estas son las últimas cosas que tuvo que decir era a ver a los fans pues les respondió diciendo que él no está envidiando a nadie que él pelea con todos pero todo en su tiempo personalmente lo que se ve aquí es pues un desespero bien fuerte de terence crawford pero lo que yo quiero preguntar la terence crawford es lo siguiente donde está esa energía para pelear con ugas el cubano donde está esa energía con pelear con sean porter ellos son también peleadores de pvc pero tú nunca los mencionas te han mencionado pelear con crawford y dijiste que no que porque él era tu amigo tú dices que quieres hacer las peleas pero no quieres hacer nada para por hacer las peleas sólo dices que quieres pelear con los pvc fighters pero no haces nada para pelear con ellos cuando te ofrecen las peleas para mí tú sólo quieres pelear con los fans pues que lo entiendo sólo quieres el pago grande quieres la pelea grande pero lo que yo lo que tú lo entiendes es que peleas con con sean porter peleas con google también serían peleas grandes porque aquí la gente que sabe de boxeo sabe que esos son dos retadores muy fuertes y que te van a dar una muy buena tarea eso eso también serían dos peleas muy grandes para ver no entiendo por qué crawford si insiste en llamar a los pensabiendo después que él está en acaba de tener ese accidente y que ya ha dicho en varias entrevistas que él no va a regresar hasta mayo obviamente él no va a regresar de un carro de accidente para pelear directamente con terrence crawford eso sería una estupidez pero también lo hay que ser lógico no tenemos conferencia mira este año por lo que se ve el año 2020 tú no vas a tener con a merrill spencer por lo que se ve él tiene ya muchos muchos otras peleas que son mucho más grandes que dice que son más grandes y más fáciles para hacer y cogería hasta más dinero en el lado como ellos dicen en el lado de ellos tienen la pelea con danny garcía tiene la pelea con manny pacquiao también tiene otras peleas con kit termen que todavía no está muy no no sería muy grande pero también tiene esa opción tienes que tiene que coger las opciones que le están ofreciendo si le están ofreciendo sean por debería cogerlas y le están ofreciendo un gas debería cogerla nada más para mostrar para mostrar mira esto es lo que yo hice con los oponentes que hizo que tomó el ameo spence y los le puede ganar mejor y no eso es lo que él debería de estar buscando debe de estar tratando de buscar una pelea que él sabe que no se va a dar al momento pero después se lo dijo en la cara se lo dijo en la cara cuando yo termine de pelear con todos los del lado del mío cuando yo acabe con todo el mundo acá yo voy te busco a ti él está haciendo eso pues quiere ser inteligente él dice a reúno todos los títulos en el lado mío alegar a todas las personas grandes en el lado mío y así cuando voy a negociaciones contigo que ya es con otro promo con dos diferentes promotores pues obviamente ustedes me tienen que dar más dinero porque yo pues tengo más títulos y soy la estrella más grande pero esa es mi opinión sobre todo este tema como le digo ya yo básicamente pues no no creo nada que lo que dice craford creo que sólo está buscando publicidad y creo que sólo puede estar buscando este llamar la atención pero déjenme saber su opinión que ustedes piensan de esa pelea si ustedes creen que se le daría a ese esa pelea en este año o si opinan como yo que no se va a dar hasta el año que viene sigan este apoyando el canal suscríbase por favor denle en el like y que tengan muy bonito día peace